Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo programa de Kernel, ya el segundo, el podcast semanal de Mixio en colaboración con Omicron y con el Android Libre, en el que analizamos la actualidad de Google, tanto de sus plataformas y sus compañías hermanas, YouTube, Waymo, DeepMind, todo. Y hoy vamos a hablar mucho de YouTube. Como ya sabéis, mi nombre es Alex Barredo y hoy está conmigo alguien que sabe muchísimo de YouTube, que es Juan Castro Mil, que es el becario de Clipset. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas, buenas tardes, Alex. Aquí estamos, efectivamente, calentando motores. Bueno, vamos a hablar, ya digo, de un tema, un tema yo creo que tema mayúsculas que afecta a YouTube en los últimos años. Bueno, realmente el último año, los últimos 12, 13, 14 meses, que es un paulatino cambio de los intereses por parte de la plataforma hacia un nuevo tipo concreto de contenido y cómo afecta esto a los creadores tradicionales. Como ya sabéis, durante los últimos meses, como digo, una avalancha de sucesos, por decirlo así, ha movido las bases que sustentan YouTube como negocio. Sabéis que está intentando moverse hacia la tele, creando series, creando reality shows, con esto de YouTube Red, etcétera. Y ya habéis visto los últimos, también el último año, que ha habido mucho movimiento de los fake news, gente que utiliza los anuncios para promover el odio, etcétera. Y gente que utiliza las plataformas sociales y YouTube, como no, pues eso, para diseminar puntos de vista complicados, por lo menos. Entonces, YouTube ha reaccionado de una forma muy complicada y compleja, diría, que es desmonetizando vídeos, desmonetizando canales, cambiando los algoritmos de qué anunciantes valen, de cuáles son los vídeos que valen también. Y hay una crisis en YouTube. ¿Se puede decir que hay una crisis en YouTube, Juan? Bueno, yo creo que más que una crisis, lo que YouTube se ha encontrado es que durante muchos años ha sido un salvaje oeste, en el cual se podía hacer de todo y ellos no hacían prácticamente nada de forma activa. Y claro, de un día para otro, por decirlo de alguna manera, que bueno, en el mundo de YouTube, pues igual han sido en unos meses, se han encontrado con una serie de circunstancias que les han dado de bruces con una realidad muy fea, que es lo que dices tú, pues las fake news o violencia o canales que estaban, digamos, fuera de un tono adecuado, pero que ya existían antes y que, sin embargo, pues en un momento dado los anunciantes han reaccionado y han empezado a lo de siempre, a quitar el dinero y ahí es cuando entonces ya sí que reaccionas. Esto realmente ocurría antes, pero ha sido ahora cuando alguien en YouTube ha decidido tomar riendas en el asunto y tomar unas decisiones que nunca son fáciles y casi siempre tienen una parte acertada y una parte equivocada, pero bueno, en ello estamos todavía cabalgando. Claro, porque vosotros como Clipset, que sois uno de los canales de referencia de tecnología en español dentro de YouTube, ¿cuánto tiempo lleváis dentro de la plataforma? Pues mira, yo creo que llevamos los mismos 10 años que YouTube lleva o casi 11, porque nosotros empezamos usando YouTube como repositorio de nuestros vídeos, porque por aquel entonces el tener un contrato de blog, o sea, de alojamiento en el cual también insertabas vídeo, te comía muchísimo dinero porque, claro, tantos gigas servías, tantos gigas pagabas. Entonces nuestro truco fue, bueno, el blog lo tenemos alojado porque no tenemos otra opción más que esta, pero los vídeos los tenemos enlazados en esa otra plataforma que nos sirve el vídeo gratuitamente. Con lo cual, en ese sentido, fuimos de los primeros, fuimos de los pioneros, pero así estuvimos muchísimo tiempo y no te creas que tampoco le hacíamos mucho más caso a YouTube como plataforma donde crecer. O sea, fue más adelante, te puedo decir que igual 2011, y ya estamos hablando de casi 5 años ahí picando piedra en la mina de YouTube, hasta que no ganamos un premio de YouTube internacional en el cual nos dijeron, oye, que igual podéis ponerle un poquito más de cariño a esto y ponerle unos títulos que tengan un poco de SEO y unas miniaturas. Entonces ahí fue cuando sí que es cierto que empezamos a tomarlo más en serio. Pero YouTube, ya te digo, yo creo que antes de que cumpliese el año nosotros ya estábamos en YouTube no con la idea de convertirnos en YouTubers, sino con la idea de que fuese una herramienta que complementase el blog. Claro, porque no existía el concepto de YouTubers. El concepto de YouTuber es relativamente moderno, ¿no? Bueno, esto es como todo. En Estados Unidos el concepto de YouTuber, te puedo decir que desde 2010, a mí me suena que ya, o sea, cuando nosotros ganamos este concurso, que fue una serie de canales por cada país de Europa y que estuvimos haciendo un curso especial en Londres, nos trajeron gente de Estados Unidos que ya se ganaba la vida con sus canales de YouTube, que ya tenían más de un millón de suscriptores en aquel entonces, que era una pasada, que ahora cualquiera te lo consigue en un par de meses, pero en aquel momento pues tener un millón de suscriptores era como la meta a la cual estaba mirando todo YouTuber y con eso en Estados Unidos te puedo decir que la gente ya vivía bien como para trasladarse a Los Ángeles a seguir haciendo allí sus producciones, o sea que échale... Yo por entonces, de 2008-2009, pues me sonaban y estábamos ya, era el día casi entero en YouTube dentro de lo que era escritorio, ¿no? No era el boom de YouTube en el smartphone como es ahora. Efectivamente. Y yo me acuerdo de ver Smoos, por ejemplo, que sigue siendo uno de los canales más populares y por entonces eran pues eso, varios cientos de miles de suscriptores lo que tenían y era gente, eso, haciendo pues sus minis sketches y cosas así en YouTube. ¿Cuántos suscriptores tenéis? Pues mira, ahora mismo estamos a punto de brindar por el millón cuatrocientos mil. Madre mía. Que realmente es un poco lo que dices tú, hasta 2010-2011 era escritorio, pero yo creo que muy asociado a la aparición de la aplicación en móvil, a la aplicación de las tarifas de móvil, sí que aparece el concepto de YouTuber tal como lo conocemos ahora, de un canal más desenfadado, de V-blogs y de cosas de este estilo, en el cual, pues sí, es el mayor estallido y cuando digamos que el resto de los medios de repente se han dado cuenta de que hay un Rubius, de que hay un Vegetta y que hacen cosas de estas que aparentemente pues son fáciles, pero después no todo el mundo puede ni sabe hacerlo, vamos. Sí, 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 absolutamente. Y obviamente, no necesito que me descifras, de hecho creo que es ilegal ir comentando los ingresos que te da YouTube, puesto una política antigua. O sea, ilegal, no contra la ley, contra los términos de servicio. Pues mira, esto estamos en lo de siempre. ¿Tú te has leído los términos de servicio de Chrome? No. Bueno, pues yo tampoco. Ni me he leído esos, ni me he leído los de YouTube. Con lo cual, probablemente estemos haciendo algo que no esté contemplado dentro de esas posibilidades, pero lo cierto es que, bueno, es un poco como preguntarle, que te digo yo, pues un presentador de televisión cuánto cobra o un futbolista cuánto cobra. Eso es, que no quería que me comentases las cifras, pero vosotros habéis notado algún bajón a nivel de ingresos por visualización, es decir, por cada mil visualizaciones antes me entraban tantos euros, ahora por cada mil millones, por cada mil o por cada millón me entran tantos menos euros o tantos más euros. ¿Habéis notado algún cambio? Bueno, si te soy sincero, el cambio que nosotros notamos no fue tanto este año con esta mediorrevolución que está ocurriendo, sino cuando ya andábamos por el medio millón de suscriptores en el cual ya ahí se estancaron un poco los ingresos. Teníamos más suscriptores, teníamos más visitas, pero ya no fue tan lineal el crecimiento. Si he de decir que con un millón de suscriptores y pues casi 20 millones de vídeos vistos al mes y cosas de estas, pues si da para vivir, o sea, si da para un sueldo y un poco más tal vez, pero también está muy lejos el hecho de que pienses que por hacerte youtuber vas a vivir de ello y vas a ser millonario. Es decir, hay unos cuantos que lo hacen muy bien y que efectivamente están en la cresta de la ola, pero en nuestro caso un millón cuatrocientos mil no da para tirar cohetes. No vivimos de ello, por decirlo de alguna manera. Tenemos muchos más huevos puestos en otras cestas. Eso es de una cosa que la que quería hablar. O sea, de momento no tenéis que iros a vivir a Andorra, ¿no? Como los amigos. La verdad es que, hombre, Andorra está bien para en invierno ir a esquiar y todo esto, pero el tema... Además, es que eso da pie a otro juego muy interesante. Antes te comentaba que YouTube durante muchísimo tiempo no se preocupó de las cosas. Bueno, pues una de las cosas por las cuales no se preocupaban, que tú le preguntabas, era por cómo se fiscalizaban los ingresos. Porque, claro, ellos te pagan desde Irlanda. Y ahí hay un vacío o una parte alegal de cómo tributas tú esa parte. Nosotros lo preguntamos por activa y por pasiva y al final la solución ha sido unirnos a una network. Que la network ya es una empresa española y entonces ya te pagan desde aquí. Pero durante ese tiempo estabas en una situación un poco rara y no me extraña. O sea, no estoy defendiendo la posición de irse a Andorra, pero tampoco estoy diciendo que... O sea, también te estoy diciendo que es que no daban muchas más posibilidades. Al final, lo mejor de esto siempre es hacer lo que te diga el contable, ¿no? Efectivamente. Bueno, que se lo diga el Capone. Como Cristiano Ronaldo. Eso es. Cada vídeo... Soy muy fan, soy suscriptor de hace mil millones de años. Cada vídeo de Clipset tiene como una duración de unos 15, 20 minutos, ¿no? Dependiendo. Y esto tengo muchísimas preguntas. Tengo muchísima curiosidad. Primero, quería saber, uno, esto del tema de superar los 10 minutos, que algunos youtubers lo veo como que rellenan un poco como para si se quedan en 8 minutos y medio, 9 minutos, como que el último rato es así como para que el vídeo exceda los 10 minutos. ¿Esto qué es? ¿Esto es algún tema de anunciantes? Pues mira, si te soy sincero, no sabría decirte. O sea, tú, bueno, tú no sé. Yo pregunto a YouTube y ellos no me dan respuesta. Sí. No te dicen, efectivamente, hemos cambiado el algoritmo y ahora los vídeos entran dentro de 10 minutos para, digamos, el nivel de promoción o lo que sea. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, nosotros, que siempre estamos experimentando con nuevos formatos y ideas diferentes y tal y cual, a principios de este año, probamos una serie de vídeos de un minuto. En plan de, en vez de estos que, digamos, nos ha llevado nuestros usuarios a hacer vídeos tan largos, decíamos, venga, en un minuto vamos a hacer una presentación de algo. Bueno, un absoluto desastre. Amigo. O sea, en las estadísticas, en las analíticas, solamente aparecían gente que estaban suscritos a nuestro canal. No hay, esos vídeos son absolutamente ciegos para cualquier tipo de promoción en YouTube o para cualquier tipo de búsqueda. Con lo cual, entiendo que sí que es cierto que YouTube ha cambiado, en cierta medida, su política hacia vídeos más largos. También es cierto que no hace tanto nos quejamos, entre comillas, y parece que nos hicieron un poco de caso algunos youtubers, en plan de que, claro, cualquiera cogía, ponía un vídeo de gatitos de 30 segundos y como el algoritmo estaba por likes y por verse el vídeo entero, pues claro, tú te ves 30 segundos al 99% y encima le das un like. Vídeos te copaban, digamos, la promoción. Entonces, entiendo que la posición de YouTube es complicada porque no puedes, o sea, no debes favoritear o promocionar este tipo de vídeos de gatitos, pero creo que igual el exigir un mínimo de 10 minutos que esto no está escrito en ningún lado, pues tampoco es la solución. Es algo complejo y cuando lo dejas en manos de un algoritmo incluso es peor, pero claro, tampoco puedes tener a gente viendo todos los vídeos que se generan. Entonces, mi experiencia es que efectivamente se está tendiendo a que los vídeos más largos y dentro de esa longitud, pues que tengan una mayor cantidad de tiempo visionado y una mayor cantidad de likes y una mayor cantidad de comentarios, YouTube entiende que son vídeos buenos y entonces entran dentro de su cadena de promoción o simplemente de la dinámica de un SEO. Es decir, que cuando buscas el último iPhone X, pues aquel vídeo que dure un mínimo de 10 minutos y tenga más de un 50% de tiempo visto, pues te lo pone más arriba. Claro. No es la solución ideal, pero es una solución. Sí, imagino que al final serán un montón de factores con los que tienen que jugar. Yo te digo que a mí me dio mucha lástima porque pusimos mucha ilusión en estos vídeos de un minuto, que además daban también mucho juego para verlos en el móvil, para verlos incluso desde Instagram y tal. Eran poco como los Tasty de Facebook y nada, nada. O sea, quiero decirte, esos vídeos llegaban a 30.000 visitas cuando el resto de nuestros vídeos llegaban a 100.000. Ya, que no merecía la pena. No, la verdad es que los hemos dejado ahí aparcados para un mejor momento. Y porque vosotros decidís cuántos anunciantes tiene un vídeo. Vosotros podéis decidir como youtubers si el vídeo tiene anuncios o no, ¿verdad? Efectivamente. Pero no decidís, digamos, el nivel de anuncios o el nivel de publicidad que tiene el vídeo. Es decir, podéis decir, este vídeo creo que tenga tres anuncios. Bueno, a ver, lo que no puedes definir es quién es el anunciante, porque eso es YouTube y sus gestiones y sus subastas. Lo que yo sí puedo definir es... Efectivamente, si primero quiero que tenga anuncios y después, si esos anuncios quiero que vayan en pre-roll, es decir, antes del vídeo, que sean en plan AdWords, que vayan en medio del vídeo, que puedan ser vídeos de longitud larga o solo vídeos cortos, y ahí puedes jugar un poco con todo eso. Claro, si activas todo, estás creando un vídeo un poco estresante, porque te salta por todos lados. Entonces, normalmente se elige una o, en el caso, yo qué sé, de que sepas que va a funcionar muy bien, dos de las opciones. Tienes varias para jugar y ya te digo. Después también YouTube va a hacer un poco lo que quiere. O sea, no te va a poner anuncios en un vídeo que tú no le has dado para anuncios, pero el determinar que es un anuncio largo y que es un anuncio corto. Cuando a veces te encuentras con anuncios de cinco minutos, pues eso está en mano de YouTube. O sea, vivís un poco en manos del algoritmo. Bastante, bastante. Y ahora la pregunta ya más de la parte creativa. ¿Cuánto tardáis en rodar, en componer, incluso en subir, preparar la carátula, etcétera, de cada vídeo de 15-20 minutos, en horas más o menos? Pues mira, te voy a decir. Primero, va a dar lo mismo que el vídeo sea de cinco minutos o de 20, porque eso solamente va a ser la parte en la cual grabamos un poquito más o un poquito menos. Realmente me lleva mucho más la parte de edición. Pero podríamos decir, por ponerte un ejemplo, que ahora mismo llega el iPhone X al Clipset Lab y un unboxing, que es lo primero que hacemos, que es como un primer contacto y mostrar lo que tiene, lo tendrías colgado en dos horas. Madre mía. Pero claro, estamos hablando... O sea, a todo también le das una prioridad. O sea, si llega el iPhone X, yo dejo de comer y nos ponemos con ello. Y bueno, pues en dos horas, que podríamos definirlo como que algo menos de una hora para grabar y algo más de una hora para editar. Y después, evidentemente, pues que no falle telefónica como falló ayer. Y entonces ya lo subes. O sea, la subida es bastante rápida porque tenemos el simétrico de 300 y después que YouTube también se depresilla en procesarlo. Que además nosotros tenemos un punto, un hándicap en ese sentido, porque grabamos en 4K y entonces los vídeos en 4K tardan más en procesarse. Primero te los procesa y te los pone en HD, después en Full HD, te lo va subiendo. Pero claro, si tú lo subes y lo publicas de forma inmediata, el procesado en 4K no está disponible. Con lo cual mucha gente se queja y te dice, oye, que no lo habéis grabado en 4K. Y digo, de verdad. Espérate. Sí, sí, sí. Hay gente que está a la que salta. Entonces, claro, el algoritmo también tarda. O sea, el algoritmo en los sistemas de YouTube tardan lo suyo y te ofrecen primero las calidades más bajas y tardan pues igual una hora en llegar a ponértela en 4K. Así que muchas veces, pues eso, con un iPhone X no tardaría. O sea, sería la máxima prioridad. Y después sí es cierto que hay vídeos mucho más elaborados. Por ejemplo, cuando analizamos algún tipo de coche o cuando vamos a alguna localización externa, que ahí ya, si empezamos a contar los tiempos, pues igual nos podemos ir a que un vídeo nos podría llevar un día entero. Ya. Pero, o sea, y nos gustan mucho esos vídeos, ¿eh? Lo que pasa es que no siempre tenemos una... ¿Cómo decirte? Un desencadenante que nos dé pie a hacer ese tipo de vídeos. Porque no tiene ningún sentido que yo me vaya a probar un iPhone o el Pixel, que te digo yo, al pico de una montaña. Ya. Puede tener sentido que me vaya a probar el nuevo Kindle a una piscina, porque ahora es sumergible. Entonces, pues cojo, me alquilo, o sea, hablo con una piscina que me dejen entrar. Entonces, todo eso sí que lleva un día. Pero bueno, por eso te digo, lo más rápido, en dos horas. Esto es un fast food si hace falta. Y si no, pues somos una delicatessen de tres estrellas Michelin. Claro, y vosotros además ya tenéis un entrenamiento, unas estructuras que os permiten ir un poco más rápido ya con lo que es la práctica, ¿no? Y un proceso. Hombre, digamos que el estudio está montado 24 horas al día. Sí. Y, por ejemplo, y también te digo, el unboxing es el que está en dos horas. Si me estás hablando de una review, ya hablamos de palabras mayores. O sea, una review nos tomamos por lo menos 48 horas y dejando bien claro que, por ejemplo, hay cosas como la batería que no hemos podido probar bien. Porque, claro, una batería tienes que probarla por lo menos en una semana para ver que tiene continuidad. Entonces, las reviews con más interés, pues siempre dejamos claros esos temas y suelen estar en 48 horas después de que esté el producto en nuestras manos. Muy bien. Y volviendo al tema de la publicidad, ¿os han desmonetizado? Que es este verbo tan moderno que solo lo reconozco en el ámbito de YouTube. ¿Os han desmonetizado algún vídeo a vosotros? Pues estrictamente como lo que se conoce ahora como desmonetizar, no. Pero sí es cierto que tuvimos un pequeño conflicto con un vídeo que grabamos en un evento, en una discoteca de Las Vegas, en el CES, en el cual se escuchaba música de fondo. Y Alemania, que también es muy pijotera para esto de YouTube, nos hizo un strike. Entonces, pues tuvimos que resolver el tema en plan de que, bueno, pues en todo el mundo ese vídeo se monetiza menos en Alemania. Pero digamos que no ha sido una desmonetización como las que hay ahora que de repente te dice YouTube, nada. Es simplemente que había ahí un problema con una legislación concreta de un país concreto y con una situación en la cual, ya te digo, era la música de fondo. Ni siquiera es que estuviésemos utilizando esa música. Pero claro, grabas un evento en una feria y si suena algo por detrás, te lo tienes que... Entra o entra. Entonces ya... Pero afortunadamente no, no somos tan polémicos como para que nos hagan esas cosas. Claro, al final dependerá mucho también del, exacto, del tipo de canal y del objetivo. Vosotros sois bastante familiar, ¿no? Por decirlo así. Sí, 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 sí. ¿Vosotros habéis visto? Cuando veis vuestros vídeos, vosotros vais teniendo sensación de que van rotando o que han cambiado los anunciantes con respecto a hace un tiempo o el tipo de anunciante. Así a bote pronto. ¿A bote pronto o no? A bote pronto, de hecho, te diría que van afinando más con nosotros. O sea, porque al principio te puedes encontrar anuncios que... O sea, yo hay muchas veces que me quedo viendo los anuncios de mi propio canal porque me interesan. Con lo cual es el mejor ejemplo de que efectivamente están atinando bien con los anuncios que nos ponen. Pero vamos, ya te digo, yo tampoco soy especialista en temas de publicidad y marketing.